De pequeña te enseñaron que las morenas no pueden ser rubias. Que una profesionista no podía tener el pelo pasando la cintura. Que una mujer tiene que ocultar sus canas. Que el pelo corto era de hombre. Que con el pelo de este color no pareces responsable. Ocho de cada diez mujeres se sienten juzgadas por como luce su pelo. Hoy creemos que es hora de lucirlo como tú quieras. Tu pelo. Tu elección. 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 Tu elección.